La herida que me grita, me gusta más que yo recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Hoy es la herida, que no te muere, porque yo me encuentro, no te muere, porque yo me encuentro, no te muere. Hoy es el reto que yo me muere, porque yo me encuentro, no te muere, porque yo me encuentro, no te muere. Hoy es la herida, que no te muere, porque yo me encuentro, 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 no te muere, porque yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!